¿Quién se paga? ¿No lo sé? ¿Quién se paga? ¿Quién se paga? ¿Quién se paga? ¿Quién se paga? ¡Gracias! 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 Tu maleta en los sueños No jugamos sin sentido Frónate conmigo hasta que me saques ruido Llévanos la noche a San Fernando Iremos un ratito a pie y otro caminando Súbeme al monte de las siete verdades Enseñame a besar como tú solo sabes Llévanos la noche a San Fernando Iremos un ratito a pie y otro caminando Que si me paro el muermo me puede Y si me puede me meto en la cama Que estuve mejor si está cuando llueve Que ya no me paro ni un momento Antes de que se nos lleve el viento Llévanos la noche a San Fernando O cortame el pelo o vamos a robar naranjas En cuanto amanezca nos subimos a la barra A hacer el amor sobre el lucero del alba Llévame esta noche a San Fernando Iremos un ratito a pie y otro caminando Súbete al mundo de las siete verdades O bésame, o bésame como tú sabes Como tan solo tú sabes Tu mundo tan solo, tan solo tú sabes Hey, parla doble, parla doble No, 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 no No, 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 no No, 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 no Enseñame las fotos que tienes en tu caja de galletas Enseñame a ver como tú haces la veleta Muchas gracias No, 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 no